Y en esta parte número 5 vamos a ver primero un repaso de las diferentes etapas de configuración para nuestro wireless controller y luego vamos a mostrar cómo se hace esto utilizando un laboratorio. Entonces configuración básica del wireless controller para implementar una red LAN inalámbrica básica lo vamos a dividir en estos pasos, vamos a echar un vistazo a la topología, vamos a entrar a la interfase gráfica de usuario, vamos a revisar la configuración a través de la pantalla de resumen de red, vamos a configurar la red LAN inalámbrica y vamos a configurar la parte de seguridad de la red LAN inalámbrica. La topología que vamos a utilizar para este ejercicio consta de dos computadoras, PCA, PCB, una laptop inalámbrica, un switch, un router, un access point ligero y un wireless controller. Este access point como podemos ver aquí utiliza power over ethernet, es decir no va a necesitar que se enchufe, la mayoría de los access point ligeros tienen la opción de usar un toma corriente o alimentarse a través de la red. En nuestro caso en la topología vamos a usar la opción de power over ethernet y para eso vamos a buscar un switch, bueno ya la topología la vamos a encontrar armada esta vez pero luego vamos a explicar cuál es el switch que me permite alimentar mediante power over ethernet estos dispositivos. Se puede apreciar también aquí en la topología la necesidad de implementar estas troncales 802.1Q a nivel del router aquí lo que se va a manejar son subinterfaces. En este primer laboratorio no nos vamos a centrar en la configuración del switch in the router sino nos vamos a centrar en la configuración del wireless controller. En este primer ejercicio no vamos a implementar el servidor Radius todavía sino vamos a implementar las contrarseñas dentro del wireless controller. Para armar esta red vamos a trabajar con esta tabla de direccionamiento en el router ya está configurada no vamos a poner esta IP en el router ya tenemos esta dirección 172.16.1.1. En la interfase fase ethernet 0 que conecta con el PCA tenemos en el mismo router 1 en la subinterface fase ethernet 0.1.1 esta dirección IP para conectarse hacia la topología. En el switch 1 en el switch 1 en la interfase VLAN 1 está configurado en modo DHCP. El wireless controller tiene una interfase de administración la que tiene una dirección IP 192.168.200.254.24. El access point ligero está cableado hacia el switch 1 y tiene esta dirección IP fija 192.168.200.3. La PCA también tiene su dirección IP la PCB está configurada en modo DHCP y la computadora portátil también está configurada en modo DHCP. ¿Correcto? El nuestro access point está es un access point ligero que estaba se va a configurar desde el controlador lo que se indica aquí y para eso se va a utilizar el protocolo CAPWAP. Esta pantalla que vemos aquí corresponde a la interfase de bienvenida del wireless controller. En este caso cuando usemos packet tracer no vamos a ver esta pantalla de resumen. Este es un dashboard, un panel de control que se ve en el equipo cuando te conectas a un equipo real. Pero eso también es un modo básico que nos ofrece cierta información. Por ejemplo aquí me dice cuántas redes inalámbricas, es un resumen de la red, ¿no? Cuántas redes inalámbricas tiene mi wireless controller, cuántos access point ha detectado mi wireless controller, cuántos clientes activos y clientes se refiere a las PCS, smartphones, que están conectados inalámbricos en la banda 2.4 o 5 GHz, cuántos access point o clientes no autorizados están siendo detectados en la red. Este panel básico no lo tiene packet tracer porque packet tracer nos lleva directamente al modo avanzado. Es como si hiciéramos clic aquí arriba donde dice avanzado para entrar a la configuración completa del equipo. Esta es una página de resumen que nos muestra un equipo real. Aquí podemos ver, bueno, si en el ejercicio anterior entramos aquí en el botón que dice access point, si le hacemos clic en el botón, en el link que dice access points, entonces nos mostraba aquí esta pantalla con una lista de access point que están conectados. En este ejemplo solamente está conectado un access point a nuestro wireless controller. Ese access point tiene el nombre AP1, tiene esta dirección IP, tiene esta dirección MAC, está conectado a esta velocidad, es este modelo de access point, es un AIR 1815i. Y esta información la conoce nuestro wireless controller porque entre el access point ligero y el wireless controller están intercambiando mensajes de tipo Cisco Discovery Protocol, que son mensajes para descubrir vecinos. Cuando no tienes equipos de la marca Cisco, puedes ver si tu wireless controller y tu access point ligero manejan LLDP, que es un protocolo abierto del IEEE que es el equivalente al Cisco Discovery Protocol, pero que también te va a permitir tener información, como saber a qué puerto de ese equipo estás conectado, qué sistema operativo tiene, cuál es el nombre del equipo, cuál es su dirección IP, etc. Entonces eso es algo que el wireless controller utiliza para la detección de sus access points ligeros. Y en esta siguiente diapositiva estamos viendo la pantalla que sale cuando hacemos clic en el botón avanzado. Es lo que normalmente hace un administrador de red, no trabaja con el modo básico, sino se va directamente aquí al modo avanzado, donde tienes todas las opciones del equipo completas. La mayoría de los wireless controller tienen configuraciones básicas y menús que los usuarios pueden acceder rápidamente para implementar una variedad de configuraciones comunes. Pero como administradores de red, nosotros vamos a trabajar con el modo avanzado. En este controlador inalámbrico que vamos a usar, el 3504, lo vamos a usar como parte de este laboratorio, en la esquina superior derecha, ya lo vimos, hay un botón que dice avanzado. Y una vez que uno ingresa ahí, entra directamente aquí a monitor. Y en esta pestaña monitor resumen, podemos ver un pantallazo del dispositivo, en donde podemos ver también aquí en color verde, si es que tenemos algún cable conectado en alguno de sus puertos. Si el puerto está en color rojo, es porque está apagado, porque probablemente no hay ningún cable conectado. Y si el puerto sale en color verde, quiere decir que aquí yo tengo un cable conectado en este puerto. Desde aquí, desde esta modalidad, será posible acceder a todas las configuraciones del equipo. En este modo resumen, también yo estoy viendo información. También estoy viendo aquí, por ejemplo, cuántos access points no autorizados, los ROG access points han sido detectados, cuántos clientes no autorizados han sido detectados en la red. Esta es una vista de una fotografía real del equipo, 3504, es el wireless controller. Cada puerto físico de este wireless controller puede permitir muchos access points. Funcionan como troncales, y a través de un solo puerto, yo puedo tener conectados, mediante un switch obviamente, varios access points, y al mismo tiempo, a través de ese puerto, yo puedo crear varias wireless LAN. O sea, yo puedo tener, este puerto lo configuro en modo troncal, digamos el puerto 1 lo configuro en modo troncal, a través de este puerto conecto 50 access points, y creo de repente 10, 20, 30 wireless LAN, que las reparto en toda la red, para dar acceso a los dispositivos inalámbricos. Entonces, todo eso es posible a través de uno solo de estos puertos. Pero si fuera necesario, ya yo voy habilitando más puertos para balancear el tráfico que llega aquí a mi wireless controller. La configuración de nuestro wireless controller, la vamos a realizar nosotros en 7 pasos. Lo primero que vamos a hacer, es crear la red LAN inalámbrica. Vamos a darle un nombre, vamos a crear un perfil, y vamos a darle un nombre a la red LAN inalámbrica que vamos a utilizar. Luego, vamos a aplicar, vamos a guardar y habilitar la red LAN inalámbrica. Luego de que la creamos, tenemos que hacer, de hecho esto es solo un clic en el botón Enable para activar la red LAN inalámbrica. Vamos a seleccionar por cuál de las interfaces, aquí hay que asociar esa red LAN inalámbrica a alguna de estas interfaces. Seleccionamos con cuál interfase vamos a trabajar. Podemos trabajar también con interfaces VLAN, que vamos a mostrarlo también en el laboratorio. Luego vamos a configurar la parte de seguridad. En este caso, en la parte de seguridad, vamos a utilizar WPA2 con contraseña precompartida. Verificamos ya una... Aquí ya prácticamente hemos terminado la configuración del access point del wireless controller. Vamos a verificar que la red LAN inalámbrica esté operativa. Vamos a monitorear el funcionamiento de la red LAN inalámbrica. Y finalmente, vamos a conectarnos al cliente inalámbrico para hacer pruebas de funcionamiento. Aquí vemos algunas capturas de pantalla, pero solo para que lo tengan en la presentación, porque lo vamos a hacer también con Packet Tracer. ¿Cómo se crea la red LAN inalámbrica? Una vez que estamos en el modo avanzado, vamos a hacer clic donde dice WLANs. Esta opción WLANs es la que me permite crear redes LAN inalámbricas. Apenas entremos aquí, hay un botón que dice crear nueva red LAN inalámbrica. Si le hacemos clic ahí, nos permite asignar un nombre de perfil y un SSID a nuestra LAN inalámbrica que estamos creando. El número ID es un número relativo que nosotros elegimos. Luego de eso, le damos clic en el botón Aplicar para que se cree. Esto es como que yo estoy dándole un perfil, digo, crear este perfil con este SSID y este ID para la organización dentro de mi wireless controller. Pero una vez que yo le digo Aplicar, automáticamente se crea toda una plantilla lista para que yo pueda personalizar la configuración de esta red LAN inalámbrica. Eso es lo que estamos viendo aquí en el paso 2. Una vez que defino los nombres, le digo Aplicar y aquí observen cómo aparecen ya todas estas pestañas que me van a permitir personalizar mi red LAN inalámbrica. Lo que se sugiere aquí es que inmediatamente hayas creado tu red LAN inalámbrica. Si la vas a utilizar, le des clic en Enable. Yo puedo, si es que no la voy a utilizar, no le pongo el check. Y si es que sí la voy a utilizar, le dejo el check en Enable. Se hace hincapié en este punto porque no se habilita por defecto. Así como las interfaces del router, que por más que tú le pongas IP, si no le das No Shutdown, la interfase no funciona. Igual pasa con las redes LAN inalámbricas. Tú puedes crear 10 redes LAN inalámbricas, pero tienes que activarlas porque no se activan por defecto. Por un tema de seguridad. Luego, inmediatamente después de activar la red LAN inalámbrica, vamos a pasar a seleccionar con qué interfase va a trabajar esa red LAN inalámbrica. Aquí nosotros vamos a elegir esta interfase, una interfase de usuario, que ya está precreada en el laboratorio. Y en el siguiente laboratorio vamos a aprender a crear esas interfaces. Luego de que ya hemos colocado el check en Enable y hemos elegido la interfase por donde se va a utilizar la red LAN inalámbrica, vamos a pasar a la pestaña Security para asegurar la red, habilitando BWPA2 con algoritmo de encriptación AES con clave pre-compartida y vamos a definir una contraseña. Con estos tres pasos, ya tendríamos configurada la parte de seguridad de nuestra red inalámbrica. No por Access Point, sino desde el Wireless Controller. A continuación, vamos a salir a revisar las wireless LAN para verificar que nuestra red LAN inalámbrica ya se ha creado. Nos va a salir un resumen de la red LAN inalámbrica indicando qué tipo de red, cuál es el nombre del perfil, cuál es el nombre del SCID, el estatus, si está habilitado o deshabilitado y las políticas de seguridad, si estamos usando web, WPA o WPA2, qué tipo de autenticación, si es Enterprise con clave 802.1X o si es autenticación Pre-Share Key para poder hacer intercambio de claves directamente con el usuario. Luego de revisar la configuración de la red LAN inalámbrica, vamos a ir a la pestaña Monitor de nuevo para monitorear nuestra red LAN inalámbrica. En ese momento, desde la pestaña Monitor, nosotros vamos a poder ya confirmar que nuestra red wireless LAN ya está funcionando y que de hecho ya tiene un cliente que está utilizando sus servicios. Aquí aparece el número 1 con el cliente de la topología que ya estará utilizando sus servicios. Finalmente, para ver los detalles del cliente inalámbrico, haremos clic en el botón Clientes en donde saldrá la dirección MAC del cliente inalámbrico, la dirección IP que tiene este cliente inalámbrico, a qué access point está asociado y con qué SSID está ingresando en nuestra red LAN inalámbrica. Luego de haber hecho ese repaso, pasamos ahora sí a la parte de la implementación de laboratorio donde vamos a trabajar con esta topología preimplementada en Packet Tracer y nos vamos a centrar no en ponerle direcciones IP aquí a estos equipos, sino en configurar el wireless controller. ¿De acuerdo? Primero configuramos el wireless controller en modo básico. Luego veremos otro laboratorio donde configuramos el wireless controller con servidor Radius un poco más avanzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!